¡Ayuda! ¡Se están robando el carro! ¿Qué está pasando? ¡Se están robando el carro! ¿No lo ves? ¿Y por qué tú eres tan imprudente? Eso haré. Me voy a retirar porque no voy a negociar con una persona como tú, tan imprudente. No sabes, me pasé un fin de semana increíble con mi novio en Miami. Me la pasé espectacular. ¿Y cuéntame tú qué hiciste? Yo me la pasé con mi familia en el campo pasándola chévere, disfrutando. Fue todo muy lindo. ¡Aww! ¡Qué linda! ¡Quién pudiera! Pero no puede ser que ese señor venga a comprar un auto porque comienza a su facha. Saludos, buenas. Buenas tardes, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿Con un asiento? Muchas gracias señorita. ¿Qué usted necesita? ¿Comprar un vehículo? ¿Usted? ¿Qué tipo de vehículo? ¿Con esa vestimenta? Espérate, ¿usted va a comprar un vehículo? Sí. Yo no puedo creer, Amy. No pierdo su tiempo con él. Tranquila, yo le atiendo. ¿Qué tipo de vehículo le interesa? Bueno, quisiera un vehículo para moverme en el campo. Ok, venga conmigo entonces. Vamos. Bien, ma. Por favor. ¡Gracias! 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 Disculpe señor, usted podría quitar su reflejo del caja. ¿Por qué le estoy asociando? Señorita, pero no estoy haciendo nada. Solo estoy vinando el vehículo. Si usted no tiene dinero para comprar un vehículo, se puede marchar. Aquí no hacemos intercambios de vacas ni gallinas. ¿Qué está haciendo? Lo está ensuciando con su ropa toda mugrienta. ¿Sabe que no pude conseguir un problema grave? Señorita, pero no estoy haciendo nada. Solamente estoy revisando el vehículo. Por favor, retírese. Usted no tiene la capacidad para comprar un auto de este nivel. Además, no estoy ensuciando nada porque mi ropa está limpia. Por favor, retírese. Gracias. Señorita, pero ¿por qué hace eso? Solamente estoy mirando los vehículos para ver cuál puedo comprar y llevármelo. Usted no está en derecho de tocar los vehículos y mucho menos montarse a ensuciarlos con su ropa toda mugrienta. ¿Qué está pasando? El señor está ensuciando los vehículos. Pero él es un cliente. Y tú no le ves las fachas. Pero él es un cliente. Él merece respeto también. Por Dios, es que no lo has visto. Señor, una disculpa por mi compañera. Si usted quiere, para permitirle enseñarle más vehículos que tengo aquí atrás y darle una prueba de manejo también. Así estaría muy bien. Bien, acompáñame. Solo quería decirte que solo vas a perder tu tiempo con ese simple granjero. No es un cliente. Solo quiere venir a manosear los carros. Él es un cliente y ese es nuestro trabajo. Enseñarle y mostrarle los vehículos. Solo te va a hacer perder el tiempo. Te lo digo por tu bien. Con ese mugriento granjero. Ok, yo me encargo. Ayuda, se está robando el carro. ¿Qué está pasando? Se está robando el carro. ¿No lo ves? Pero yo le permití al señor hacer su prueba de manejo. Te dije que él no va a comprar nada. Es que tú aún no lo entiendes. Señor, ¿hay algún problema? No, no. Realmente me di cuenta que este sí es el que me voy a llevar. Ya no hace falta hacer ninguna prueba de manejo. Se está bien. Yo voy a ir por el dinero y voy a regresar. Excelente. Ya verás que no te voy a dar ningún dinero. A este sí que me atiendo. Saludos. Saludos. Buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarle? Vine por aquí para que me muestre los vehículos que tiene, que vaya con mi estilo. Me gustaría verlo. Excelente. Justamente tenemos autos a correr con su estilo. Muchísimas gracias. ¿Puedes acompañarnos por aquí? Gracias. ¿Me puede acompañar? Muchísimas gracias. Tengo uno de estos modelos de carro muy exclusivo. Perfecto con su estilo. Está bien ese y ¿tiene algo más de mostrarme? Este es uno de alta gama. Puesta alrededor de 40.000 dólares. Es algo de su nivel. Pero me interesa ver algo más que tienes. Bueno, tengo otros modelos por aquí. ¿Qué precio tiene este? Es uno de los modelos más económicos. No creo que sea muy de tu estilo. Y si en dado caso me gustaría este qué. Señor, realmente le pido que si usted no tiene dinero para comprarse un auto de alta gama como los que vendemos aquí, que se retire. ¿Y por qué tú eres tan imprudente? Eso haré. Me voy a retirar porque no voy a negociar con una persona como tú, tan imprudente. No voy a negociar con una persona que me esté tan imprudente. Pero mira Laura qué es, si todavía tu granjero no ha llegado. No que le iba a comprar el auto más caro del dealer. Justo viene ahí, entramos. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas señoritas. ¿Qué deseas? Vine a llevarme el vehículo que acordaba. ¿Pero qué vehículo? Si el único vehículo que usted ha montado es su caballo de granja. Sí, pero aparte de eso también voy a llevarme dos camionetas más para que mis empleados trabajen en el banco. Ay, qué chiste. ¿Y qué es eso que usted viene ahí? Esto, pues... Todo el dinero es efectivo para llevarme los tres vehículos. Ay, perdón, perdón. No fue mi intención, de verdad. Yo no quería tratarlo de esa forma. Lo que pasa es que normalmente tenemos clientes que vienen aquí a hacernos perder el tiempo. Y no quería pasar por eso de nuevo porque me causó muchos problemas aquí en la agencia. Señorita, la entiendo, pero no voy a hacer negocio como usted. Es más, a usted deberían despedirla de esta empresa y que tú no la comisión sea para esta chica. De hecho, sí. Deberían despedirte de esta empresa y está despedida. ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo estoy despedida? El nuevo gerente de este momento. Disculpe. Disculpe a ver tú, mami. No, fue un malentendido. Ah, es el show. No, 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 no. Necesito el trabajo, de verdad. Por favor, vamos a proceder con el negocio para que ya cerremos. Señorita, acompáñenme, no, por favor. Y me recoge las cositas que te quedan. Ya sabes. En la vida hay que recordar que no debemos buscar las apariencias y tratar a todos de igual manera sin ningún tipo de distinción, ya que una de las cosas más hermosas que puede tener un ser humano es la humildad. Regalemos amor al mundo y así crearemos un mundo mejor. Muchas gracias por ver el video y que Dios nos acompañe. Gracias por ver el video. Gracias.